Los propios hinchas que están esperando aquí que se abra la boletería, en un horario incierto. Acá nadie informa en qué momento se van a empezar a vender, ni tampoco cuál es el mecanismo. Se habla de cuatro o hasta cinco por socio, pero no es nada oficial eso. Y en el club lo que nos dicen, extraoficialmente, que están esperando que la empresa distribuidora de las entradas reciba la orden de la Superliga para traerlas, porque las entradas, los tickets, físicamente no están acá en el club. No pueden vender lo que todavía no tienen, por eso es que no hay un horario de comienzo de venta de las entradas. Y acá les digo, hay miles de personas. La fila esta, nosotros estamos en la primera parte, da vuelta completamente toda la cancha de los hinchas que están con la expectativa de bajar este fin de semana a la ciudad de Córdoba para poder ver, bueno, la esperada final entre Tigre y Boca, que podría significar la primera vuelta olímpica aquí para el Club de Victoria. Y te sumo un dato, no es para nada barato, todo está además de hacer toda esta larga fila durante horas, es un precio que va desde 850 pesos, la entrada mínima, el valor mínimo para ir a ver esta final. Además a eso hay que sumarle el pasaje, los pasajes de avión, de micro, obviamente son más baratos, los pasajes de avión llegaban hasta los 20.000 pesos por la alta demanda que hay para ir a Córdoba este fin de semana, así como lo escuchás, 20.000 pesos se llega a pagar un pasaje de avión para un fin de semana y para ver esta gran final histórica para Tigre. ¿Tenés por ahí, Fulu, acceso a los hinchas de Tigre? Sí, sí, vamos a acercarnos, si te parece. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Buen día. ¿Desde cuándo, desde qué hora están acá en la fila? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y sabés cómo va a ser el mecanismo a venta de entradas? No, no dije nada también. ¿Se imaginaban hace un par de semanas, cuando estaban con la calculadora, viendo el tema del promedio, acceder a esta posibilidad por primera vez a una final, a una vuelta olímpica para Tigre? No, no, no sé nada que decir, también. No sé nada que decir. Está nervioso, está nervioso. Gracias, hay suerte para el domingo. Bueno, ¿desde qué hora están? Hicieron noche los chicos, están desde... Sí, nosotros hicimos toda la noche. Hicieron toda la noche, nosotros vinimos a las 8. Estamos acá aguantando. ¿Les dijeron cómo va a ser la venta? Supuestamente empieza a las 2 de la tarde, en las ventanillas. ¿Solo para socios, para el que esté en la fila? Parece que... me parece que es para todos. La prioridad, lo lógico sería... ¿La prioridad para los socios? Para los socios. ¿Pero a las 2 de la tarde, recién? Sí, a las 12 de Rumoriaca, a las 12. ¿Cómo van a viajar? ¿Cómo va a ser el grupo para el viaje? Yo seguramente en micro. Yo en micro también. También en micro. Gracias, hay suerte para el domingo. Bueno, y aquí... Qué viajecito, ¿eh? Más hinchas que se... Señor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo planea este fin de semana? ¿Cuándo va a viajar? ¿Cómo va a ser toda la movida? Primero quiero conseguir las entradas, que es lo único que me falta. Ya tengo todo organizado. Está bastante cerca, se supone que debería conseguirla. Calculo que sí, sí, sí. Se habla de 20.000 entradas para Tigre. Sí, eran pocas, pero bueno, ¿qué va a ser? Los últimos partidos vinieron metiendo más o menos una cantidad de gente parecida. Sí, 25.000 personas. Pero bueno, esto es especial. Se sabe a qué hora... Se sabe a qué hora...